el 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 patente el 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 ¿Qué es el cabrón? ¿Puedes comenzar? ¿Qué tienes Sharon? ¿Qué tienes? Ya te quedaste en otro video Son imágenes de estos sonidos ¿Qué mamon? ¡Saníaaaaaa! ¡Saníaaaaaaaaaa! ¡Ni madre! ¿Qué eres? ¡Ahhh! ¡Por favorito! ¡Ah! ¡Por favorito! Es una afición ¡Déjame! ¡Safán! ¡Mañas! Llegas maneras! ¡Déjame! 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 ¿Cuál es tu canal? El Fulgué no quiere suscribir por el proletariado. No creo que nosotros. Ya saliste. Ok, vamos a verla pues. Vamos a verla.